¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos todos a un nuevo video, a otro intento de monólogo. Así es señor, así señores. Recuerden, yo no soy Franco Escamilla, no te vas a estar cagando de la risa, no sé, no soy tan gracioso. Este monólogo de hecho tiene otro objetivo, no sé cuál sea ese otro objetivo, pero el día de hoy señoras y señores vamos a hablar de la marihuana. Así es, de la marihuana, de la weed, de la mota. Como que weed sí suena muy fresa, ¿no? Y mota sí suena como mucho a barrio. O sea, si te imaginas al güey así de, ¿Cómo da, güey? ¿Me puedes dar 5 onzas de weed? Sí, güey, porfa. Gracias. O sea, si te lo imaginas así. Y la mota, pues si te imaginas al güey así de, 50 baros de mota. O sea, sí, güey. Sí son como que la diferencia. Y güey, es que la mota, Dios santo, esa hierba santa con ese olor penetrante. ¿Cuántas veces no hemos ido por la calle y de repente así de, Alguien está fumando allá, güey. Sí, no manches, sí pasa, güey. O sea, ahí ubicas a los que les gusta fumar, güey, porque así como en las caricaturas, así los va llevando el olorcito así, güey. De hecho, hay una leyenda urbana en donde dice que si el marihuana está fumando cerca de ti, va a oler poquito, güey. Así como en la llorona, güey. Y si el marihuana está lejos fumando, te va a oler un buen, güey. Son parte de las leyendas urbanas de CDMX, güey. Y sí, en verdad es que hay mucho tabú, hay mucho tabú en torno a la marihuana, güey. Tú le preguntas a cualquier señora, güey, así de, Señor, ¿usted cómo se imagina así un marihuana? Y te va a decir, tirado en la esquina, sin bañarse y riéndose como loco, güey. Lo de riéndose como loco sí es cierto. Todo lo demás sí siento que es exagerado, güey. O sea, sí siento que hay mucho prejuicio por parte de las señoras, güey. Y en serio, señora, si usted está viendo eso, se lo aseguro. Hay jóvenes que tienen su invernadero, su cultivo más organizado y limpio de lo que usted tiene su cocina. En verdad se lo juro que sí. Les voy a contar una anécdota que me trae justamente recuerdos de esto que estamos hablando. Hace mucho tiempo, este, mi papá me llevaba a su trabajo. Mi papá trabaja en un, este, en un sector en donde hay policías y hay, este, patrullas, güey. Este, mi papá es mecánico. Él arregla las patrullas de ese sector. Mi papá es el mejor mecánico del mundo, este, y el más limpio, güey. Este, neta, yo nunca lo vi sucio, güey. Así, manchado de grasa, así como lo pintan en las telenovelas y en las caricaturas. Neta que nunca lo vi así, güey. Te amo, papá. Bueno, el chiste es que yo tenía 16 años y me llevaba a su trabajo realmente a hacerme, güey. Realmente lo único que hacía era escuchar música, güey. Y recuerdo que, este, que estaba escuchando las canciones del Cártel de Santa, güey. Este, la del Disco Rojo, güey. Me acuerdo que estaba, este, escuchando el Disco Rojo. Y, este, el Cártel de Santa es un grupo de hip hop. Y estaba así, güey, así poniéndolo a todo volumen, así en el carro, güey. Y, este, y así me sentía bien malote, güey. Entre patrullas y entre policías, escuchando el Cártel de Santa a mis 16 años. Decía, esto sí es mi adolescencia, güey. Así debe de ser, güey. Pero en eso, en eso empieza a sonar una rola de ese disco, que era la de Cannabisativa, güey. Y es una canción que habla de la marihuana, güey. Entonces, sonando a todo volumen, empieza, empieza a escucharse. El humo flota y me tranquiliza. Mota. Marihuana. Y así de, qué pedo, güey. No va, güey. Quito la canción o no, güey. Dije, pues, güey, ya estoy aquí, güey. Me voy a ver más mal si quito la canción, güey. Y la dejé, güey. Obviamente los policías sí se quedaron así como, qué pedo, güey. O sea, escuchaban la rola y decían, está sonando una canción de Mota aquí en el sector donde hay policía, güey. Qué pedo. Pero yo dije, la voy a dejar, güey. La dejé. Error, güey. Error, güey. Solamente en tres ocasiones he visto la cara de decepción de mi padre, güey. Una, cuando pensó que era gay. Eso fue una, güey. Dos, cuando le dije que me iba a dedicar a hacer videos en YouTube. Y tres, cuando puse la canción de la Mota en el sector lleno de policías, güey. Te mando un besote, papá. Bueno, esa fue parte de la anécdota. Hoy en día, la marihuana es ilegal, güey. Sí, es ilegal. Extrañamente es ilegal. El expresidente Vicente Fox ya tiene un negocio millonario de marihuana, pero sigue siendo ilegal. Dios santo de mi vida. Y no entiendo por qué, güey. O sea, tiene muchos beneficios. Alivia el dolor. Te estimula el hambre, güey. Alivia las reumas. O sea, los abuelitos son los que deberían de estar manifestándose para que fuera legal la marihuana, güey. Imagínate una manifestación así de... Queremos Mota, queremos Mota, queremos Mota. O sea, güey, sí sería una manifestación entretenida. Pero bueno, sí, no está legalizada aquí en México. Diz que se legaliza. Y si es así como, no, ya estamos un pasito más cerca de la legalización. Ya se puede tener una microdosis en la bolsa. Ya se puede. No se puede vender, ni comprar, ni fumar, ni hablar de ella. Pero ya la puedes llevar en la bolsa. Si la tocas, es cárcel, güey. Pero si no, no, güey. Eso es parte, güey. Sí, son de las cosas extrañas de por qué todavía no se legaliza. Y realmente no sabes por qué. En Estados Unidos, en Estados Unidos ya es legal. Y no sé si han visto estas tiendas en donde venden allá, güey. O sea, ya es un negocio, güey, muy cañón. O sea, el lugar en donde vas a comprar marihuana ahí en Estados Unidos, en California. O sea, está más limpio, más organizado, más colorido que las primarias aquí en México, güey. Neta, güey. Más limpio, más organizado y más colorido, güey. Neta. Obviamente hace falta, hace falta educación. Sin duda alguna hace falta educación para los futuros consumidores de esta hierba. Sin duda. O sea, ¿cuántos casos no conocemos del güey que se comió medio pastel de mota porque no le pegaba, güey? Así de, pues güey, pues es que no me pegaba, güey. ¿Qué pedo? Güey. Si pasa, o el güey que tiene depresión y quiere fumar. Güey, por favor, voy a fumar, güey, para que se me quite esta sensación. Ya quiero estar bien. Y fuma y... ¡Sácame de aquí, güey! ¡Sácame de aquí, güey! Por favor. O sea, si hace falta una educación para todos esos futuros consumidores. Pero bueno, hablemos de los pros y de los contras. Vamos a ser sinceros. ¿Cuáles son los pros y de las contras de fumar marihuana? Pros, el sexo. Dicen que cuando fumas y tienes sexo que es muy rico. Es lo que dicen. Yo la verdad no sé de eso. No sé como tal si sí teniendo sexo y fumando sea más rico. Sé que viendo porno sí. Sí es más rico. Pero así que haya fumado y teniendo sexo, no, la verdad no. De hecho no he tenido sexo. Yo soy virgen. Por si alguien se apunta. Oye, aquí estoy para experimentar. Ok, ya. Este es un pro. Uno de los contras. Contras es que te da mucha hambre, güey. Eso, eso para mí es un contra, güey. Hay muchos que dicen. No, güey, eso está chido. Para mí no. O sea, sí te suena muy rica la comida. Eso sí, güey. Pero, güey, nunca te llenas. Nunca te llenas. O sea, te puedes haber comido un pollo rostizado entero relleno de caca. Y no te llenas, güey. Y aparte te gusta, güey. Eso a mí no se me hace tan, tan, tan chido, güey. Otro de los pros. Otro de los pros. La música. La música se escucha muy bien, güey. Puedes tú estar escuchando el chacarrón. Y para tus oídos va a ser como Mozart, güey. O sea, sí va a estar así. Ah, no manches, güey. ¿Escuchaste? Chacarrón. 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 No manches. No mames. Ya le entendían la canción, güey. Qué joya, güey. Sí, güey. La música. La música suena muy bien. Uno de los contras, sin duda, los malviajes, güey. Los malviajes. Un mal viaje es como una pesadilla en la vida real, güey. Esos son los malviajes. O sea, literal, estás bien, güey, fumando así de. Y cinco segundos después es así de. No mames, no mames. Tu muñeco de peluche me quiere matar, güey. No, espérate. Es que se nos quedaron viendo. Se nos quedaron viendo. Ya saben que estamos fumando. Van a llamar a la patrulla. No mames, ese helicóptero. Viene para acá, güey. Viene para acá, güey. Neta, viene para acá, güey. Ah, ah, ah. No mames, no. Me va a dar un paro cardíaco, güey. Me va a dar un paro cardíaco, güey. No mames, no mames. Pásame el teléfono. Le voy a hablar a mi mamá. Le voy a hablar a mi mamá, güey. Le voy a hablar, güey. Me voy a despedir de ellos, güey. Sí, ya me voy a morir, güey. Ya me voy a morir, güey. Y sí, güey. Así, así pasa. Así pasa cuando te dan los malviajes. Por eso. Por eso mi consejo, mis queridos muchachos consumidores. Mi consejo es no sean atascados, güey. Eso por un lado. Otra, infórmense. Infórmense cuando vayan a consumir. Neta. Y otra, consuman cuando están bien. Cuando estén bien. Ahí es cuando, bueno. O sea, esto obviamente cuando sea legal. Porque ahorita no se puede. Porque es un delito. Es ilegal fumar. Ajá, sí. Pues nadie, nadie ha fumado. Obviamente yo nunca he fumado la marihuana. Porque si hubiera fumado yo ahorita estuviera en la cárcel. Y obviamente no. Pues yo no he fumado. Porque es ilegal. Es ilegal. Así que cuando se legalice. Ahí sí, ya voy a fumar, a probar. Porque ya es legal. Ahorita no. Nunca he fumado, eh. Nada más ahí como aclaración. ¡Yeah! Antes de terminar, los quiero invitar a que se sumen a una dinámica que estamos organizando. No les voy a decir más. Vean el siguiente promocional. Amiguito. Amiguita. ¿Conoces a Luisito Rey, no el papá de Luis Miguel? ¿Quieres salir en su canal? ¡Bien! Lo único que tienes que hacer es grabar un remake de alguno de sus videos antiguos. Vlogs, sketch, parodia o lo que quieras. Utilizando los mismos chistes o agregándole nuevos. Mándanos por mail el link de tu video. O en caso de ser de CDMX y querer grabarlo en el mismo fondo de Luisito Rey, comunícate con nosotros en este mismo mail. No importa que seas niño, niña, joven, chavo, ruco o abuelito. Grábate y tu video saldrá en el canal de Luisito Ángel Rey. Y oye, acércate. En una de esas, ese canal con casi 100 mil suscriptores y en aumento podría ser tuyo. No lo pienses más. Haz un remake de algún video de Luisito Rey y participa. Come frutas y verduras, válido hasta contar existencia. No maca, yo ahí les dejo el link para que si quieren participar en esta dinámica, pues se unen, chicos. Les quiero recomendar un contenido que estamos subiendo en el canal de Esposa Troll. Es un podcast en donde platicamos de diferentes temas, nos sinceramos y, bueno, hablamos de nuestras vidas personales y cosas que, pues, le suceden a muchas parejas hoy en día. Chéquenlo, aquí les va un promito. Entonces creo que eso nos ha ayudado a darle más atención a la casa, darle mejor atención a Regina. Claro. Nada más te tocaba hacer la cama y luego todo lo demás. Seré un mal padre porque no está aquí conmigo mi hija. Si sentimos la culpabilidad ya cuando... Vas o no vas con boletazo. Regina está manifestando como que quiere un hermano. Agradecemos a todos nuestros miembros que forman parte de este canal. Todos aquellos miembros que nos apoyan en esta, pues, situación complicada de las views. Muchísimas gracias. Si tú quieres unirte a los miembros, dale click aquí en el botoncito de unirse. Y, bueno, vas a gozar de diferentes beneficios como emojis personalizados que puedes utilizar en las diferentes transmisiones. Y justamente disfrutar de aquellas transmisiones que solamente están exclusivas para los que sean miembros de este canal. Suscríbete, comparte y dale like. Este fue otro intento de Monólogo. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Bye, bye. Esto me gusta más. A mí también mucho me gusta. Muchísimo. Gracias. Gracias.